La guerra de la restauración fue una contienda bélica librada entre los nacionalistas dominicanos y España que inició en el año 1863 y se prolongó hasta el año 1865. España había recolonizado a la República Dominicana, transcurridos 17 años después de haber librado varias batallas contra los haitianos y liberarse del dominio opresor que mantuvieron durante 22 años. La idea de volver a ser gobernados por una potencia extranjera no fue bien recibida por los nacionalistas quienes iniciaron un movimiento que les retomaría la soberanía del país. El 16 de agosto de 1863 se llevó a cabo el Grito de Capotillo y con este inició lo que sería históricamente recordado como la Guerra de Restauración. El 10 de julio de 1865 las tropas españolas comenzaron a embarcar hacia Cuba, Puerto Rico y España y en 15 días no quedó ni un solo soldado español en servicio militar en la isla. La guerra de la restauración había finalizado.